Hola a todos. Antes de empezar con este video, creo necesario hacer algunas aclaraciones. Primero y principal, va a haber spoilers para cada uno de los títulos que se discutan en este video. Segundo, nada de esto contempla las ventas de los juegos o el impacto que hayan tenido en la industria a gran escala. Esto es completamente subjetivo y basado principalmente en mi experiencia con cada uno de estos títulos. Dicho eso, la lista va a estar compuesta por 7 juegos, es decir que estoy incluyendo las expansiones, además de los títulos principales, con las excepciones de Half-Life Alyx y Black Mesa. Alyx porque si bien lo vi completo, al día de hoy no lo jugué, y Black Mesa porque en estos rankings que voy a hacer preferiría no incluir remakes o remasters, ya que tengo pensado hacerlo con otras sagas. Otra pequeña aclaración que quería hacer es que al comenzar tenía pensado hacerlo del peor juego al mejor en mi opinión, pero tratándose de la saga Half-Life, esto más bien va a ser un ranking que va a ir de mi juego menos favorito al que más disfruto, ya que por lo menos yo no considero que uno de estos títulos sea realmente malo. Ahora sí, comencemos y espero que lo disfruten. En el puesto número 7 de la lista tenemos a Blue Shift, que fue una de las dos expansiones hechas por Gearbox para PC. El motivo de que esté en el último puesto es porque si bien es simplemente una expansión, no sentí muchos cambios ni innovaciones en cuanto a lo que fue el juego base. Se sintió más como un pack de mapas en los que jugás como Barney Calhoun, y lo llegué a sentir un poco irrelevante en cuanto a la historia, pero eso puede ser porque jugué primero Posing Force que es mucho más completo. Dicho todo esto, lo sigo disfrutando y lo he rejugado más de una vez, pero un juego tenía que estar en el fondo del ranking y este suele ser en el que menos pienso cuando se me ocurre rejugar un Half-Life. En el sexto puesto está Half-Life Decay, que si bien fue un exclusivo de PlayStation 2, aunque haya una conversión a PC no oficial, sentí que tenía que formar parte de este ranking por el simple hecho de que trajo algo muy único en cuanto a títulos oficiales respecta, que es la posibilidad de jugarlo enteramente con un compañero, algo que desde entonces no se repitió, por lo menos en esta saga, ya que Portal 2 tiene modo cooperativo y bueno, está el E4D, pero estamos hablando de Half-Life. Y además aprovecha al máximo esta nueva modalidad de juego, muchas veces necesitando sí o sí de ambos jugadores para pasar ciertas partes o puzzles, o puzzles, como prefieran decirle. Si bien en lo demás no cambia mucho, yo creo que merece estar arriba de Blue Shift por distinguirse con este modo de juego. En el número 5 nos encontramos con Half-Life 2, episodio 1. De nuevo, que esté tan abajo no significa que no me guste, pero sentí lo mismo que con Blue Shift, aunque en menor medida. Si bien expande la historia del 2 y nos deja explorar un poco más del universo de Half-Life, con momentos inobliables como ese accidentado viaje en tren, o el capítulo dedicado al estacionamiento repleto de zombies, o por qué no, toda esa sección en el hospital, yo sentí que le faltó algo como para justificar hacerle un título aparte. Si esta fue la intención o no, no lo sé, pero lo sentí más como un puente entre el 2, el original, el Half-Life 2, y el episodio 2. Por ese motivo es el que queda más abajo en cuanto a la línea principal respecta. El número 4 le pertenece a Half-Life Opposing Force. ¿Por qué motivo? Porque si bien pudieron abrirlo en la misma ruta que Blue Shift, decidieron hacer mucho más de lo que se requería, agregando nuevas armas, una historia muy interesante, y lo que algunos consideran problemático por el lore, que son los enemigos nuevos. Eso a mí no me molesta, ya que no es canon, y de hecho me parece perfecto, porque le agrega un nuevo desafío a aquellos que se hartaron de pasar al juego base, y tienen memorizados a los enemigos más comunes. Que es lo que yo creo que una expansión debería ser, agregar cosas al juego base para los que ya tienen experiencia con el mismo. Y algo que tengo que destacar es el impacto que tuvo en los fanáticos de la saga, ya que hay muchos como yo que hace décadas piden que se haga algo más con Shepard. Supongo que por algo será. Ahora solo nos quedan los 3 que están en la cima del ranking. Por descarte ya deben saber cuáles son, pero vamos a ver en qué orden están. Con la medalla de bronce tenemos al Half-Life 2. No por falta de méritos para estar más arriba, sino porque los títulos que quedan lo superan en varias cosas que hablaré cuando llegue el momento. Este juego no solo trajo muchas cosas nuevas, como la física que forma una parte muy importante a lo largo del título, siendo esencial para los puzzles, o puzzles, sino también las secciones en las que tenés que usar vehículos, algo que no se había visto tan explorado en el original, más allá de los trenes yendo por un camino fijo. Pero también hizo mucho para expandir el universo de Half-Life, introduciendo a los Combine, un enemigo muy intimidante teniendo en cuenta la guerra de las 7 horas, y a personajes ya icónicos como Alex Vance, el Dr. Brin y los Bortigons como aliados. Sin embargo, en cuanto a la impresión que dejaron en mí estos juegos, hay dos títulos que por muy poco, muy poco, lo superan en ese sentido. Por una diferencia milimétrica, quedando en el segundo puesto, está el Half-Life original. ¿Y qué se puede decir de esta obra maestra que no se haya dicho ya? El motivo por el que está por encima del 2, a pesar de que para los ojos de muchos, y en algunos aspectos para los míos también, la secuela es una versión mejorada de este, es porque disfruto mucho más, ya sea por nostalgia u otros motivos, recorrer Black Mesa en el original que en la Ciudad 17. Esto no quiere decir que en la Ciudad 17 no me guste, simplemente prefiero Black Mesa. Otro motivo por el que saca una ventaja sobre el 2 es lo presente que sigue estando entre los juegos de mi biblioteca de Steam, y eso es debido a su comunidad. La cantidad y variedad inmensa de mods que tiene siempre lo mantienen vigente, y sin exagerar por lo menos una vez por semana desde que lo pasé por primera vez, le instalo un mod o juego los mapas hechos por la gente para Deathmatch. Ahora, si está perfecto, ¿por qué está en el segundo puesto? Bueno, ¿habrán notado que antes dije que disfruto recorrer Black Mesa y no todo el juego? Eso se debe a que a pesar de haberlo intentado innumerables veces ya, no logro hacer que me gusten los últimos capítulos que toman parte en Zen, sacando las excepciones de Gonark y de Disneyland. Esto es por el plataformeo, a mi gusto horrible, y por los puzzles rebuscados que tiene. Siempre que yo a esta parte del juego lo siento como un auto de carrera yendo a máxima velocidad que se frena a 10 metros de la meta. Afortunadamente Black Mesa, el remake, arregló estas secciones que tanto me disgustaban, pero no forma parte de este ranking, por lo tanto, el Half-Life original se queda con el segundo puesto. En la cima del ranking, por una diferencia milimétrica, como mencioné antes, se encuentra Half-Life 2 Episodio 2. ¿Por qué lo considero el mejor Half-Life? Incluso si es por una diferencia mínima. Por el simple hecho de que lo veo como un Half-Life perfecto de principio a fin. Lo podría rejugar 100 veces y sin embargo disfrutarlo igual que la primera vez. La variedad que tiene en cuanto a gameplay y locaciones, a pesar de ser un simple episodio entre comillas, siempre me encantó. Es un juego que te hace pasar por muchas emociones a lo largo de su duración. Desesperación, enojo, esperanza y hasta tristeza con escenas que estoy seguro que a todos nos cuesta olvidar. Solo hablando de los juegos, ya se me vienen a la mente varias secciones. La pelea de los Hunters y Alyx, la carrera con Dog, defender el cohete de los Striders, el ritual de los Vortigons, el discurso de She-Man, entre otros momentos inolvidables. Sin mencionar que inclusive los personajes que simplemente son NPCs resultan interesantes, como los que arreglan tu auto o los que te ayudan contra los Striders. Y todo esto lo logra en solo 7 capítulos. Por eso para mí, sin tener en cuenta impacto en la industria, si no estaría primero en la original, o aspectos técnicos detallados que harían que el segundo estuviera en este puesto, si solo hablamos de la experiencia del juego, en esta saga para mí, no hay nada más completo que Half-Life 2, Episodio 2. Bueno, ese es el ranking de la saga Half-Life. Les agradezco que lo hayan repasado conmigo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Háganmelo saber en los comentarios. Y por qué no, déjenme su propio ranking. En cuanto a mí, gracias por ver el video, soy Mats96 y nos vemos la próxima.